Después de haber conocido lo grande que era tenerte, te lloro ahora en lo infinitamente pequeño que es ya no sentirte. Mientras se enciende mis manos con roce acompasado, le hago rito al olvido, a ver si se apiaba conmigo un poquito. ¿Dónde falta el amor? Todo es tristeza, donde estoy solo yo, ya no hay pareja, donde ya no hay corazón blando, y solito te vas andando, solo queda de sí. Me duele tanto. Después de haber caminado desde mi casa a tu patio, se rende el último intento ante el Dios que anestesia y que sándalo han dado. ¿Dónde falta el amor? Todo es tristeza, donde estoy solo yo, ya no hay pareja, donde ya no hay corazón blando, y solito te vas andando, solo queda de sí. Me duele tanto. ¿Dónde falta el amor? Todo es tristeza, donde estoy solo yo, ya no hay pareja, tú ya tienes camino trazado, y yo no estoy por ningún lado. Mientras mi espalda lo acepta, yo hago de almohadas la cueva, donde en mi cuerpo abrazada, haciendo justicia al amor que me dabas, y no digas nada, pues ya tus palabras cegaron mi fe, y no quiero volver a perder. ¿Dónde falta el amor? Todo es tristeza, donde estoy solo yo, ya no hay pareja, donde ya no hay corazón blando, y solito te vas andando, solo queda de sí. Me duele tanto, 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 ¿dónde falta el amor? Todo es tristeza, donde estoy solo yo, ya no hay pareja, tú ya tienes camino trazado, y yo no estoy por ningún lado. Ay, 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 ay. Tú no lo tienes, tú no tienes alma, y este camino ya lo he andado, no quiero estar más donde estoy sola yo.